Agradezco al presidente Jorge Taranjuárez por la atención que ha prestado durante el curso de la administración a los mercados de Ciudad Valles. Así lo dio a conocer Francisco Aéreo Cruz, carnicero del mismo lugar. Viendo los programas que se iniciaron y se han concluido con éxito, agradecerle de parte de los mercados la atención que ha puesto en los mismos, y sobre todo ponernos a su disposición para los programas subsiguientes en el ciclo que recién inicia en enero. Básicamente, en los aspectos de gestoría, pues llevamos personas para que les planteen sus situaciones de tipo personal, que tengan injerencia el municipio para su resolución, y eso es lo que estamos haciendo. Tuvimos una reunión anterior en lo corto con el ciudadano presidente municipal, replanteamos situaciones de los mercados, del conmacho en general. ¿Cuál fue ese planteamiento que hicieron? Lo mismo de reconocimiento de la labor realizada en el interior de los mercados, nuevamente resaltar aquellos programas que quedaron inconclusos. ¿Cuáles? Pues la reparación total de los inmuebles, programas que se están realizando, por decir los sanitarios del 5 de mayo, que se está trabajando en ellos pero que aún no han sido concluidos. Los extractores de aire que afortunadamente en este mes de diciembre no se requieren en constitución, pero que es una, ahora sí que es una tarea que está ahí todavía pendiente por hacer. El comerciante también dijo que lo importante en cualquier sector es el orden, por lo que también reconoció el alcalde Jorge Terán, la labor que está realizando en conjunto con el área de comercio y mercados, en el sector que corresponde a los vendedores ambulantes. Para la mañana, Multimedios se recuperan. ¡Feliz Navidad! Les desean sus amigos de El Mañana Multimedios.